qué tal amigos cómo están sean bienvenidos una vez más a este su bonito canal el recorrido amigos hoy andamos por aquí por el bulevar garcía de león si no me equivoco amigos le pusieron parque lineal bulevar garcía de león vamos a estar aquí recorriendo amigos para que vean ustedes cómo ha cambiado a lo mejor esta parte de caminos no ha cambiado mucho pero más adelante si hay varias cosas diferentes se acuerdan que lo grabamos ya aquí en el canal cuando apenas lo estaban como remodelando y así y ahorita quiero que vean cómo quedó ahorita nos van a ver muchas personas corriendo vaciando sus perros en su bici también se pueden venir en su bici si ustedes gustan y también amigos ya saben que se va a llegar la primavera entonces ya les dejé unos shorts por ahí de los huevos de pascua que pusieron pero también lo vamos a estar viendo aquí en el canal si unos huevos de pascua amigos y los pintaron quedaron bonitos amigos ahorita los van a ver ustedes aquí en el canal si vean amigos mucha gente se viene aquí a trotar a correr con sus perritos miren allá ese chavo está como adornando esa mariposa de primavera se ve bonita a ver si alcanzaron a ver por ahí amigos miren ese es el primer huevo de pascua que está ahí se ve padrino muy colorido como lo ven ustedes déjenme aquí abajo en los comentarios como lo ven miren acá más adelante está otro hay unos que le echaron más ganas amigos otros se ven más sencillitos la verdad no ya ustedes tienen la última opinión miren se ve padrino miren acá también pusieron como unos animalitos así como de flores son artificiales amigos pero también nos pusieron no sé si lo que se alcancen a ver son como unos conejitos estos juegos de aquí creo que ya estaban amigos creo no sé si la otra vez que pasamos por aquí ya estaban estos de aquí creo que sí no me acuerdo bien pero que déjenme aquí abajo en los comentarios yo también voy a volver a ver mi vídeo vamos a ver qué es lo que ha cambiado acá el dedo casi está igual de este lado pero ya pasando aquí ahorita esta calle de aquí adelante ya ha cambiado ahí un poquito miren acá hay otro huevo de pascua si lo alcanzan a ver se ve bonito no vamos a darle por acá amigos creo que esta parte como de acá como que está muy igual también no ha cambiado mucho más adelante amigos es donde está diferente es donde van a ver las diferencias de mi vídeo que hice hace creo hace un año ya o más del año no me acuerdo bien mira que pusieron otro conejito se ve chido o no está por la por la primavera y todo amigos acá está todo casi son iguales amigos ya no me voy a parar mucho en esos porque casi la mayoría de esos son son iguales no cambian mucho en donde sí me voy a parar amigos es en los huevos de pascua eso sí este cada uno es un dibujo diferente pues los pintaron diferente amigos se ven padres miren chequen este miren que catedral que catedral de todas las de morila será ustedes díganme miren les iba a enseñar algo acá de este lado también a ver si lo ven a contraluz estos amigos están al lado de ahí de catedral no me acuerdo bien cómo se llaman pero aquí se lo voy a estar dejando aquí abajo el nombre estas yo no las conocí desde nunca las había visto en mi vida y están ahí al lado de catedral miren aquí hay otro amigos este se ve más no se ve tan colorido pues amigos hay los que están más coloridos todo es más así miren este sí cambia este este conejito de acá en blanco cómo lo ven hasta con su zanahoria y todo se ve chido no? cómo lo ven digo esta parte de acá amigos como que está muy igual casi no han cambiado nada que yo me acuerde ya más aquí adelante amigos es donde ya se empieza a ver la diferencia pues ese día que yo que pasé estaban arreglando muchas cosas de hecho y se puede ver en el vídeo en el anterior pues si no lo han visto vayan a verlo primero ven aquel luego ven este ahora sí vamos a continuar con el vídeo de hecho en el otro vídeo cuando pasé apenas estaban haciendo ese miren entonces todavía graba y así aquí está tu huevito de pascua miren aquí está otro miren acá de este lado amigos es donde les digo que está ya más diferente esta parte de acá acá creo que en mi vídeo es que les digo ya no me acuerdo muy bien voy a ver mi otro vídeo hay otro huevito de pascua miren también esta parte de acá es la que más ha cambiado yo al principio no lo van a notar mucho porque esta de acá siempre ha estado igual a ver pero toda esta parte de acá amigos esta sí estaba esta estatua esto también de aquí miren esto también siempre bueno que yo me acuerdo este sí estaba pero acá empezaron a arreglar todo esto mira este huevito de pascua también mira este huevito de pascua también mira este huevito de pascua este de aquí se los dejé en un short pero aquí en el vídeo quiero que lo vean mira y también de este lado acá están las tarascas chequen están las tarascas este lado es donde les digo que estaban arreglando miren acá pusieron uno para los perritos y toda esta parte de acá no estaba amigos era así puro no había pues caminito ni nada toda esta parte miren casi me atrevo a decir que ya casi está terminado ya le están poniendo pastito a tomar estas partes de aquí miren se ve padre que dicen ustedes termina acá de este lado miren aquí entonces hasta aquí va a quedar el vídeo de hoy amigos hasta aquí esta parte se quedaron hasta esta parte muchas gracias se los agradezco amigos para que vean les digo que Morelia cambia amigos nunca se va a acabar el contenido aquí de Morelia Morelia siempre va a estar cambiando este muchas gracias se quedaron hasta esta parte no olviden dejarme un comentario ya saben un like este cuídense mucho amigos nos vemos por ahí en un próximo vídeo ya saben estamos subiendo estamos tratando de subir vídeos cada semana y pues nada amigos cuídense mucho y nos vemos ah miren también de este lado de acá esta parte de acá esta parte de acá está igual entonces nos vemos gopro para vídeo y